El problema de los ciberataques ha crecido y al parecer lo seguirá haciendo por diversos factores que lo impulsan. Los ayuntamientos y gobiernos estatales son uno de los segmentos más vulnerables, por lo que necesitan dispositivos más seguros que cuenten con lo necesario para proteger sus datos confidenciales y combatir amenazas en línea. Hoy por hoy es fundamental que las instituciones gubernamentales estén prevenidas con herramientas de software y hardware alrededor de un dispositivo de cómputo y evitar ser hackeados en algún momento. Hoy en día las instituciones gubernamentales tienen que manejar mucha información, una base de ciudadanos, catastro, agua, servicios, etc. Entonces realmente cada vez se manejan más datos. Necesitamos, como su nombre lo dice, que los centros de datos, los servidores donde ellos los almacenan sean seguros y sean de buena calidad. Tú ves la mayoría de los casos que ha sufrido México en tanto gobierno federal, gobiernos estatales, incluso los municipales, que no son noticia porque realmente resuelven muy en lo secreto, digamos, ¿no? Estas problemáticas tienen que ver con temas que son de falta de actualización de estos sistemas operativos o del manejo adecuado de los sistemas de firewall y de los sistemas antivirus. De entrada estás hablando que a nivel municipal, bueno, en toda la República, el fortalecimiento del municipio en materia de tecnologías de información no se ha dado. En los municipios que sí invierten en materia de tecnologías de la información, y hago la aclaración, no es lo mismo ciberseguridad que tecnologías de la información. Invierten en adquisición de más equipo, de ruteadores, de cableado de red, de redes inalámbricas, pero no en materia de ciberseguridad. No en capacitación de los departamentos de tecnologías de información en materia de ciberseguridad. ¿Por qué? Pues ya ni se diga en licenciamiento, ¿no? En este sentido, Lenovo, líder de seguridad de tecnologías de la información, ofrece soluciones eficientes e innovadoras. Según el sitio especializado cbedetails.com, Lenovo obtuvo hasta 99% menos de vulnerabilidades comunes y exposiciones que sus principales competidores durante la primera mitad del 2018. El beneficio para un gobierno ya sea local, ya sea municipal, estatal y por qué no hasta federal, siempre viene en un ganar-ganar. Cuando nosotros tenemos algo ordenado y siempre a la mano, cuando tenemos nuestros datos confiables, pues bueno, vamos a poder acceder a ellos en todo momento. Y no vamos a tener que retrabajar. Lenovo proporciona hoy en día los servidores para respaldos de datos más confiables del mundo. Lenovo es una empresa que desde hace aproximadamente 5 años ha estado evolucionando de manera importante a ser una empresa global enfocada en el desarrollo de productos. Y ahora somos una empresa global enfocada en soluciones basadas en el cliente. Una solución como nosotros la entendemos en Lenovo es el hardware, el software y los servicios. Es decir, digamos, este trípode es el que hace una solución adecuada para la productividad, para la educación, para la administración pública, etcétera, etcétera. Entonces, como parte, como estrategia toral de esta propuesta a nivel mundial, Lenovo incluye por ahí de octubre del 2018 un portafolio de servicios de ciberseguridad denominado Finchie. Actualmente, Lenovo fabrica una de las carteras de hardware más amplias del mundo. Smartphones, tablets, PC y estaciones de trabajo, así como dispositivos de realidad aumentada y virtual, y las soluciones inteligentes para el hogar y la oficina. Para Lenovo, la seguridad es la base de todo lo que produce, tanto en el desarrollo de innovaciones tecnológicas como durante la fabricación y en todo el ciclo de vida del dispositivo. Se enfoca en prevenir los ataques hacia los datos e información de todos sus usuarios. Yo te lo pondría de cierta manera, no importa de qué tamaño sea, la alcaldía o el municipio, los datos de los ciudadanos son igualmente valiosos, no importa si son mil o son 20 millones o 10 millones. Consciente de las amenazas cibernéticas a las que están expuestos los gobiernos, Lenovo ofrece ThinkShield, un portafolio de productos que ofrece a los dispositivos a lo largo de todo su ciclo de vida, desde el desarrollo seguro de Basic Input Output System y Firmware, hasta funciones como las pantallas de seguridad ThinkPad Privacy Guard y los primeros obturadores de cámara para laptop de la industria. A través de la cámara del dispositivo, se detecta si alguien se encuentra observando la pantalla sin que el usuario pueda percatarse y la oscurece de manera inmediata para prevenir el robo de información. Mira, los equipos ThinkPad, todo lo que tenga la marca Think, es muy reconocido básicamente por tres cosas. Desempeño, durabilidad y seguridad. La realidad es que desde los últimos años, de nuevo se encuentra, o se ha encontrado en esta cruzada por la transformación digital, tanto en el sector público como en el privado. Y la realidad que hoy en día nos toca vivir es que tenemos que hacerlo de una manera acelerada, ¿no? De alguna manera todos ya utilizábamos la tecnología, era parte de nuestro día a día, pero lo que tenemos que hacer es hacerlo de manera acelerada para que todos esos pequeños huecos o todos esos espacios en donde de alguna manera no estábamos listos o disponibles, pues pudiéramos hacerlo. Si tú cuentas con una buena tecnología, si tú cuentas con un buen software para protegerte, prácticamente vas a estar tranquilo toda tu administración. Y lo mejor de todo, si te dijera que los equipos de Lenovo no requieren mantenimiento por lo menos los tres primeros años de uso, prácticamente estás comprando tranquilidad y seguridad. Otras funciones de seguridad del portafolio de ThinkShield incluyen protección inteligente desde los puertos USB, verificación de la seguridad de la red Wi-Fi, encriptación de los discos y certificaciones de autenticidad con alianzas líderes en el mercado. Con ello, el departamento de IT de las instituciones públicas puede evitar que los colaboradores descarguen datos en dispositivos no protegidos, se conecten a redes no seguras y que se autentiquen en entornos fuera de la red. De esta manera, se puede prevenir y evitar que los hackers roben valiosa información. También ofrece un nivel de integración líder del sector con Intel Authenticate, que brinda mayor seguridad y flexibilidad que otros proveedores. Por su parte, la protección Smart USB, basada en BIOS, permite a los profesionales de IT configurar los puertos de USB para que respondan solo a los teclados y dispositivos autorizados, manteniendo los equipos de los empleados más seguros. ThinkShield es escalable para satisfacer las necesidades de la administración pública. Abarca soluciones de dispositivos, datos, identidad y soluciones en línea. Se trata de un portafolio muy completo para prevenir los ciberataques a los que están expuestas las instituciones hoy en día. Tenemos un sinfín de soluciones que podemos poner a su disposición. La realidad es que, si me preguntan cuáles son los equipos más aptos para sus administraciones, pues definitivamente son los que van a utilizar y los que van a fungir como un catalizador para el desarrollo de sus oportunidades, de su trabajo, de su día a día, etc. Su administración dura en promedio tres años. Llegando a la administración, hace la compra de su equipo de cómputo y ya viene con Office, ya viene con su antimalware, con tres años de garantía y prácticamente en esos tres años solo hizo un gasto. Un gasto inteligente porque no va a tener que volver a gastar. Falla un equipo, tiene garantía. Se la reparamos al siguiente día. Necesitaba Office, ya lo traía incluido. ¿Están preocupados por los virus y por el malware que está en Internet y en la red? No tienes por qué preocuparte, la máquina ya viene con un antimalware. Entonces, si prorrateamos todo esto, nos sale mucho mejor que ya venga todo incluido en el equipo, porque sale más barato y nos quitamos esa preocupación de estar pagando una renta. Hay casos bien, bien tangibles como, por ejemplo, los censos de población, recaudación de impuestos, catrastro, servicios de salud. Realmente cuando tú implementas desde el sector público esta tecnología o estas tecnologías de la información en beneficio de los ciudadanos, pues es muy tangible y de inmediato los ciudadanos pues tienen esa buena percepción de sus gobernantes, ¿no? ¿Lenovo puede ayudar a realizar un diagnóstico? Sí, definitivamente sí. Nosotros tenemos una plantilla de ejecutivos y de consultores que se encargan justamente de estar cerca de ustedes, de poderlos visitar, de poder hacer estas reuniones físicas o virtuales en sus instalaciones para entender un poquito más cuáles son los retos que están presentando, ¿no? Creo que la mejor definición o la mejor manera de identificar cuáles son los equipos más aptos es entender cuáles son sus necesidades y cuáles son los principales retos que están enfrentando y de a partir de ahí, como Lenovo, con mucho gusto los podemos ayudar o es parte de nuestro trabajo, ayudarlos a definir cuál es la mejor solución en función de esos retos o esas necesidades puntuales que ustedes pueden tener. Lenovo es una empresa que nace ya hace algunos años y somos conocidos por proveedores de computadoras y de laptops, pero al final del día tenemos una solución bien, bien grande. Hace algunos años compramos Motorola Mobility, entonces contamos con una solución de teléfonos celulares, adquirimos también la parte de IBM x86, entonces también tenemos servidores, tenemos soluciones para el data center, tenemos soluciones de alto consumo de procesamiento como nuestras workstations, entonces definitivamente los equipos más aptos, y regresando a esta pregunta, los equipos más aptos para sus administraciones son los que les van a permitir cumplir o resolver esos retos que ustedes están enfrentando. Tanto los individuos como empresas y sector público pueden gozar de los beneficios de ThinkShield de Lenovo, un enfoque revolucionario para proteger los dispositivos durante todo su ciclo de vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!